Música Hermanos, hermanas, Paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido en la afiliación divina. Hoy sábado, hermanos, hermanas, tenemos nuestra media hora santa. Démonos prisa, hermanos, hermanas, para que cada sábado tengamos en nuestras capillas, paroquias, el rezo del cenáculo, el rezo del cenáculo, todos los sábados, Santísimo expuesto, la comunidad orante, la iglesia que ora, y no pensemos, podría ser, ¿verdad?, de una paroquia que los sábados se llena, como si fuese una mesa dominical, bendito sea Dios, debe ser así, pero no necesariamente, bastarían, qué sé yo, tres personas para rezar el cenáculo. ¿Saben ese texto que conocemos? Éxodo 17, del 8 al 16, había tres hombres en la cima de una montaña, tres, no doce, no quince, no veinte, no cien, tres hombres, y esos tres hombres, pues deciden el curso de la guerra, esos tres hombres deciden el curso de un acontecimiento, a veces uno se queja, no, que no hay gente, pero bastante la persona, lo santísimo expuesto. ¿Qué dice Jesús, hermanos, hermanas? ¿Qué dice Jesús? Yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo al Padre, sea lo que fuera, lo conseguirán, de parte de mi papá, porque donde dos o más están allí, están reunidos, en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, hermanos, hermanas, animémonos, animémonos, que siempre aparezcan dos, tres personas con ánimo, con entusiasmo, con valentía, superando todas las dificultades, para que Jesús sea adorado, para que tengamos el cenáculo todos los sábados en nuestras parroquias y capillas, y con el Santísimo expuesto, preferiblemente la Santa Eucaristía, y eso sea una preparación para algo aún mayor, para algo aún mayor, la adoración perfecta. Hermanos, hermanas, una iglesia que ora, será siempre una iglesia dinámica, una iglesia profética, una iglesia que crece, una iglesia con abundantes vocaciones, una iglesia que supera todas las dificultades que encontramos en el devenir, en nuestro caminar hacia el Reino Eterno del Padre. démonos prisa, hermanos, hermanos, no hay tiempo para perder el tiempo y aceleremos la historia, y la historia desde la perspectiva, desde la óptica, desde la cosmovisión cristiana, la historia se acelera desde la santidad, con una vida espiritual intensa. hoy, sábado, primer sábado del mes de octubre, tenemos un hermoso texto, el Salmo 39, el verso 10, Salmo 39, verso 10, dice, Pero me callo, ya no abro la boca, pues tú eres quien lo ha hecho. Hermanos, hermanas, hermoso, hermosa lección de hoy. Pero me callo, ya no abro la boca, pues tú eres quien lo ha hecho. Hermanos, hermanas, Dios lo sabe todo, a veces entramos en una crisis de fe, realmente, una crisis de confianza, originada por el silencio de Dios. Le pido, le pido, años, años, todos los días pidiendo una gracia, no llega, y entramos en una crisis de confianza. Pero cuando eso llegue, hermanos, hermanas, que este versículo 10 nos conforte. me callo, ya no abro la boca, pues tú eres quien lo ha hecho. Tú sabes que yo te estoy pidiendo. Yo lo creo, creo en ti, tú eres Dios, pero tú no me concedes lo que yo te estoy pidiendo. tú tendrás, tú tendrás tus razones que yo desconozco. Acepto tu voluntad, me callo y obedezco. Ayúdanos, Señor, porque todos, todos pasamos por estos momentos del silencio de Dios. todos y todas pasamos por estos momentos del silencio de Dios. Y digo, hermanos, hermanas, que lo que más angustia al alma, lo que más angustia al buscador de Dios es precisamente el silencio de Dios. El silencio de Dios. Pues en esos momentos, digamos con el sanista, pues me callo. Este me callo lo interpretamos aquí como, bueno, acepto tu voluntad. Ya no abro la boca. Pues tú eres quien lo has hecho. Eres tú quien lo permite. Repito, yo sé, por la fe que tú me escuchas. Yo sé por la fe que mi oración ha llegado hasta ti. Pero tú no me respondes. Tú tienes tus razones para no responderme que yo desconozco. Yo creo en ti, Señor. Me callo y acepto tu voluntad. Que el Espíritu Santo nos ayude a aportarnos como lo estoy diciendo. A veces lo decimos, pero no lo internalizamos, no lo vivimos. Pero es la actitud correcta, hermanos y hermanas, cuando Dios hace silencio. Yo sé que tú me escuchas. Yo sé que mi oración ha llegado a tu corazón. Porque tú todos lo sabes. Tú eres mi padre. Yo soy tu hijo. Tú no me respondes. O me respondes de una manera que yo no entiendo. ayúdame a aceptar tu voluntad. Yo me equivoco. Tú jamás. Ayúdanos, María Santísima, a aceptar siempre la voluntad del Padre, sobre todo cuando Él hace silencio. silencio. Danos tu corazón, Madre buena, para adorar a tu Hijo en espíritu y en verdad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. hoy sábado, hermanos y hermanas, semonetaletanía de la constelación de amor dirigida al Espíritu Santo, amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de mi ángel custodio, desciende y despierta en nosotros la conciencia fidel. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Miguel, Gabriel, Rafael, por la intercesión de los doce apóstoles y de San Pablo, apóstol, desciende y despierta en nosotros la conciencia fidel. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Lucas, de Santa María Magdalena y de Santa Marta, desciende y despierta en nosotros la conciencia fidel. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Francisco, Santa Clara y Santo Domingo de Guzmán, desciende y despierta en nosotros la conciencia fidel. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Benito Abad, desciende y despierta en nosotros la conciencia fidel. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Pío de Petruchina, San Juan María Vierney y San serafín de San Pío de Petruchina, de San desciende y despierta en nosotros la conciencia fidel. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de San Dionisio Mártir, San Alfonso María de Ligorio y San Luis González, desciende y despierta en nosotros la conciencia fidel. Eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Catalina de Siena, Santa Cecilia Mártir y Santa Blandina Mártir, desciende y despierta en nosotros la conciencia fidel. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa Rosa de Lima, Santa María Albrechti y Santa Faustina Kowalski, desciende y despierta en nosotros la conciencia fidel. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de Santa María de Jesús crucificada, San Morsés y San Elías, desciende y despierta en nosotros la conciencia fidel. Amado eterno Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia fidel. que todo el universo converja para que se sea amado, eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia fidel. Amado eterno y adorado Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima, por la intercesión de San José, por la intercesión de nuestras constelaciones de amor, desciende, desciende, desciende con poder y despierta en nosotros la conciencia fidel. Que todo el universo converja para que se siga. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tua Amadísima Esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Coração de María, Tua Amadísima Esposa. silencio, intimidad, presencia, adoración. silencio, 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 intimidad, presencia, adoración, silencio, adoración, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 Dios te salve María, llena el aire de gracia, el Señor es contigo, bendita el aire entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vida entre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confía. 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 Gracias por ver el video